Costa Rica ya cumple un semestre de estar trabajando arduamente para manejar el COVID-19 de la mejor manera posible. Ninguna persona con síntomas respiratorios debe salir de casa. Y si no puedes quedarte en casa, es necesario protegerte y proteger a los demás. Recordá que desde el 9 de septiembre es obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados y con personas que no son aquellas con las que vivís o que no sean parte de tu burbuja social. Si sos una persona de riesgo, debes evitar lugares concurridos. Recordá lavarte las manos con frecuencia y no tocarte la cara sin antes haberte lavado las manos. Practicá el distanciamiento físico y salís solamente con las personas con las que convivís. No organices ni atendás a fiestas ni reuniones entre personas fuera de tu burbuja social. Estas crean potenciales situaciones de contagio y ponen a otras personas cercanas a vos en peligro. Usa el protocolo al estornudar o toser y apoya a todos aquellos que necesiten ayuda. Si tienes síntomas que te hagan sospechar, busca ayuda al 1-3-2-2. La lucha contra el COVID-19 está en nuestras manos. Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas. Utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este viernes 25 de septiembre, el ministro interino de Salud del doctor Pedro González y la vicecanciller para Asuntos Bilaterales de Cooperación Internacional, la señora Adriana Bolaños. Le recordamos a la población el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas para consultar las medidas de cierre, apertura y medidas en los distintos cantones. Además, la lista de países de procedencia permitidos vía aérea y los requisitos de ingreso turístico. A continuación, escucharemos el reporte epidemiológico por parte del ministro interino de Salud, el doctor Pedro González. Muy buenas tardes, doctor González. Muy buenas tardes. Al ser 25 de septiembre, el país registra 1,357 casos nuevos de COVID-19. De estos, 224 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1,133 por laboratorio, para un total de 70,816 casos confirmados a la fecha. Se contabilizan 27,023 personas recuperadas. 595 personas se encuentran hospitalizadas, 237 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 91 años. Para hoy se reportan 17 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 8 mujeres, con un rango de edad que va desde los 40 hasta los 88 años. En total, se contabilizan 812 decesos relacionados con COVID-19, 315 mujeres y 497 hombres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 100 años. Por edad son 260 adultos y 552 adultos mayores. El día de hoy queremos hacer un anuncio al país relacionado con las vacunas. Entonces, hemos firmado el primer acuerdo para asegurar a la población una cantidad adecuada de vacunas. Los detalles los dará la señora vicecanciller Adriana Bolaños. Muchas gracias al ministro interino de salud del doctor Pedro González por el reporte ofrecido y como él lo indicó, a continuación escucharemos a la vicecanciller para asuntos bilaterales y de cooperación internacional, la señora Adriana Bolaños, quien nos conversará sobre los esfuerzos multilaterales para el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Muy buenas tardes, señora Bolaños. Muy buenas tardes, muchas gracias. Como bien indicó el señor ministro, Costa Rica firmó el día de ayer y envió a Ginebra el documento vinculante para que Costa Rica asegure su participación en el mecanismo COVAX. ¿Qué es COVAX? COVAX es la principal iniciativa multilateral, o sea, la principal iniciativa a nivel internacional que se está realizando para garantizar el acceso universal a la vacuna COVID-19. COVAX cuenta con participación de muchos gobiernos en el mundo, con organizaciones de salud globales como la Organización Mundial de la Salud, de fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía. La semana pasada y esta han sido semanas muy importantes en la cual los países han enviado a COVAX el compromiso de que les interesa ser parte del mecanismo. Han habido hasta ahora, o hay hasta ahora, tres momentos muy importantes en el mecanismo COVAX. Uno que inició hace unas semanas en el sentido que cada país debía decirle a COVAX si estaba interesado o no en participar en el mecanismo. Costa Rica hizo lo propio en su momento y envió la manifestación de interés de ser parte de COVAX. La segunda parte es la que se realizaba la semana pasada y esta semana. Y Costa Rica lo hizo ayer, que es de enviar un documento vinculante, un documento firmado por Costa Rica en el cual aseguramos nuestro interés y nuestras obligaciones de participar en el mecanismo. Y una tercera fase que tendrá como límite el 9 de octubre y es enviar el dinero de adelanto del monto de vacunas que se han pedido en esta oportunidad. Este es un mecanismo internacional multilateral, como les decía, de cooperación internacional, que lo que busca es generar beneficios concretos a las poblaciones, permitiendo el acceso a la vacuna. La idea internacional es unir los recursos financieros y científicos que permitan el acceso a los diferentes desarrollos de vacunas. Es permitir un acceso a las vacunas a la mayor cantidad de gente posible, disminuyendo el riesgo del fallo científico de algún desarrollador. ¿Por qué? Porque ahora que se acabó el plazo para que los países digan si quieren o no quieren pertenecer a COVAX, Costa Rica ya dijo que sí, entonces COVAX empieza las negociaciones con los desarrolladores para garantizar el acceso a las vacunas a la mayor cantidad de población posible a nivel global, a efecto de poder contar con las vacunas para el año entrante. Entonces Costa Rica ya garantizó que le interesa pertenecer a COVAX, ya envió el documento vinculante en el cual se obliga a ser parte de COVAX en las obligaciones financieras y otro tipo de obligaciones para poder tener acceso a la vacuna el año entrante. Muchas gracias. Muchas gracias a la vicecanciller para Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional, Adriana Bolaños. Antes de finalizar esta conferencia de prensa, ya que esta tarde no tuvimos la participación ni de periodistas presenciales ni de medios regionales vía remota, les recordamos el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas para consultar las medidas de cierre, apertura y las distintas alertas en los cantones del país. Me indican que le cedemos nuevamente la palabra al ministro de Salud Interino, el doctor Pedro González. Muchas gracias. Para complementar lo que decía doña Adriana, el mecanismo COVAX se firmó por un 20% de la población, es decir, por un poco más de un millón de personas a vacunar. La distribución de esta dosis se va a hacer de acuerdo a grupos de riesgo. Como se había anunciado anteriormente, el país está apostando por más de un mecanismo de compra con el fin de disminuir el riesgo que existe, porque se está adquiriendo un producto que todavía no está en el mercado. Entonces, una parte se va a adquirir por este mecanismo y otra parte por acuerdos bilaterales con casos fonocéuticos. Eso lo queríamos plantear. Este es el primer paso para asegurar una provisión de vacunas para el país. Gracias. Muchas gracias al ministro interino de Salud, del doctor Pedro González, a quien le agradecemos la participación esta tarde. También a la vicecanciller para Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional, la señora Adriana Bolaños. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Les esperamos mañana con una nueva actualización. Muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.